Música Laura Mojica Romero, porta un impecable vestido recto, escote en un hombro, en tono rojo intenso, sonrisa colgate, acentuada con unos aretes largos de plata. A su lado diestro, el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat Hinojosa, con fina guayabera de lino blanca y pantalón de vestir negro, el evento de Alcurnia era la inauguración de una unidad deportiva en Tuxtepec, Mojica, en primera fila, codiciada y admirada por políticos del PRI y de Morena. Así era la vida socialité de Laura M.R., de 25 años, Miss Oaxaca en el 2018, tercer lugar de Miss México en el 2019, participante de Miss Mundo, reina internacional del café en 2020 en Colombia, distinción que la hizo conocer los departamentos de Pereira y Manizales en la nación sudamericana de Colombia el año anterior. Después, como dice Emanuel, todo se derrumbó. Laura Mojica fue presentada por la Fiscalía General de Veracruz como una de las ocho integrantes de una banda de secuestradores detenida en Veracruz, en las montañas, desde el sábado. Laura, reina de belleza, duerme en una celda con medidas cautelares en el penal de la toma en Amatlán de los Reyes, en las montañas veracruzanas, imputada por secuestro agravado. Delito penalizado por el Código Penal hasta con medio siglo de cárcel. Mojica Romero, de 1,75 m de estatura, fue detenida junto con la ex servidora pública de la Tesorería de Tomatlán, María del Rosario N., sus dos hijos, Josiel y César Enrique Escobar, con los empresarios Diego y Ana Marta, dueños del antro Bar Crone, ubicado en Huatusco, del ex policía de Tomatlán, Raúl N., y del ciudadano Luis Antonio N., según información proporcionada de manera extraoficial por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado. Mojica Romero estudió licenciatura en Administración de Empresas. Sus conocidos en Tuxtepec aseguran que el último libro que leyó fue El Alquimista, del escritor brasileño Paulo Coelho, una novela que habla del destino que cada uno debe encontrar. Una de las páginas leídas fue subida a su Instagram personal el 20 de noviembre del año pasado. Ironías de la vida, Laura subrayó una línea muy elocuente, a veces es imposible detener el río de la vida. Las poderosas amistades de la reina del café, desde que cumplió 22 años, se volvió imposible que Laura M.R. pasara desapercibida en la cuenca del Papaloapan, del lado de Oaxaca. Laura asistía a sus actividades como embajadora de la belleza, pero también a hoteles de políticos y empresarios. No se diga los deportivos tanto en Tuxtepec como en todo Oaxaca, ahí aseguran sus cercanos. Teje una amistad muy cercana con dos políticos, el ex senador y ex secretario de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Eviel Pérez Magaña, y con el exdirector de Liconza, Francisco Paco Niño Hernández, una aspirante a la presidencia municipal de Tuxtepec por Morena. Otros tantos la buscaron y los evadía. ¿Pero por qué Laura M.R. era amigo de tantos políticos? Era una diosa, no había quien no sucumbiera a su belleza, te miraba y era imposible decir no. Desde el 2018 que saltó a la fama, Laura M.R. empezó a vivir con lujos y excesos. Viajes constantes al Caribe, al Golfo de Baja California, a las playas del Pacífico Mexicano y del Golfo de México, a los pueblos mágicos de Chiapas, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Valle de Bravo. Laura mide un metro con 75 centímetros de estatura, tiene un rostro de ángel, mirada felina, labios voluptuosos, sonrisa celestial. Ganó en marzo del 2018 el título de Miss Tuxtepec. Meses después ganaría también el Miss Oaxaca, certamen que le daría derecho a participar en junio del 2019 en Miss México, donde quedó en tercer lugar y obtendría el pase directo al certamen Miss Mundo. Como reina internacional del café en 2020, convivió en Manizales, Colombia, con las mujeres más bellas de Brasil, Venezuela, Canadá, Nicaragua, entre otras naciones de Centroamérica y Sudamérica. De acuerdo con el Piñero Periodismo y Debate, Laura Mojica es licenciada en Administración de Empresas, trabajaba en un despacho contable y en sus tiempos libres ayudaba a concientizar a las personas sobre la violencia de género y la apertura de oportunidades a la mujer indígena. Hoy el destino de Laura es incierto y tenebroso, y en este trance de presunción de inocencia, a una etapa final del juicio al que será imputada, pasará uno o dos años en los que solo tendrá dos caminos, declararse inocente y pelear jurisdiccionalmente por demostrarlo o declararse culpable, adherirse a un procedimiento abreviado, para así poder alcanzar la menor pena posible, la cual, aún así, podría rebasar las dos décadas de cárcel. Con información de Noé Zabaleta de Crónica Jalapa y voz Carlos Abad.